Madre, hija, madre, linda, yo te amo. Las Pampas de Borrope se preparan para el mejor homenaje por el Día de la Madre. Este sábado 11 de mayo en el mejor local de la familia, Agosta Chapoñán. Donde está la masa, va a salir de levantar la mano. Y desde las 8 de la noche para bailar y gozar llega desde el Cacerío Punto 9. El sonido más reclamado y solicitado. Sonido Espacial 12.000. Sí. Sí, sonido Espacial 12.000. Con la mejor animación del chibolo da pico. El que hará gozar y cheliar a las mamitas en su guía. Te hacen la cordial invitación tus amigos organizadores. Los ariesitos del ritmo. Invitamos a mi linda gente de la cartera, cruza el médano, hornitos, panupe, casa blanca, árbol sol, quemazón, San Panchito, barrio San Antonio y a toda esa gentita bailadora de Borrope. En la noche las cuento. Sábado 11 de mayo, el mejor tonazo por el Día de la Madre será en el Cacerío Las Pampas. Con el taquillero del ritmo. Sonido Espacial 12.000. En la animación el chibolo da pico. Que estará con muchos regalos canastas para las mamitas presentes. En Cantina Cerveza Elanita presente la seguridad. Esto no te lo puedes perder. Vamos con toda la familia. Imposible faltar. Auspicia. Promotora y distribuidora El Dulce de Daniel Zuclupe. Negocio Susan en la caleta San José de Chiclayo. Y producción El Peluche de Juan Zuclupe.